¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? El R1, tú estás viendo Bad Nation TV por HipHopRD.com La esencia, Tram Naltos hermano mío Domenico Niggas en el edificio, en el building como tú quieras Dime a ver, R1 Tú sabes, tranquilo Trabajando mucho, tú sabes Gracias por invitarme aquí a Tio Paso Gracias a ti por aceptar la invitación Primero que todo ¿Y qué te trae aquí por Nueva York? Sabemos que tiene un par de días acá Estamos aquí celebrando el fin de semana de la Parada Dominicana 2017 Estamos aquí celebrando nuestra fiesta patria Tú me entiendes, siempre venimos para acá Yo resido en Estados Unidos Para mí, cada vez que hace una actividad grande aquí en Estados Unidos en Nueva York, por ejemplo con nosotros los dominicanos Yo siempre me acerco para compartir con mi gente ¿Y qué tal ha sido tu experiencia en la Parada? Ya que sabemos que es la primera vez que tú te haces partícipe en eventos así Claro, claro, yo participé No, es la segunda, la primera vez fue en el 2013 Sí, perdón con Max, que me invitó en el 2013 En el 2000 Sí, 2014, por ahí Ya, Trap Narcos Hablamos de ese mixtape O sea, ¿por qué Trap Narcos como título del proyecto? Lo que pasa es que si la gente sabe que DR1, lo que yo he venido haciendo hace mucho el tipo de música lo que yo represento lo que yo siempre he hablado en mis canciones la historia mía de donde yo vengo y lo que yo hago, entonces, ¿qué pasa? Ahora mismo, como el movimiento del trap en español el trap latino tiene un auge de la persona que nos gusta ese género y que venimos empujando esa visión de antes que esto suceda nos sentimos bien contentos y bien agradecidos de que eso esté sucediendo Entonces, Trap Narcos refleja una historia de mucha vivencia mía y de gente mía, de gente mía personal ambiente, cosas que yo he vivido cosas que han vivido amigos míos dominicanos que nos gusta lo bueno que nos gusta tirar pa'lante que tenemos una visión y Trap Narcos va a ser el mismo álbum que uno ha hecho en su carrera yo súper contento con el trabajo que he elaborado no es un mixto, es un álbum Sí, todas las pistas son originales las canciones son duras toditas tan inéditas toditas no salió a ningún lado y estoy súper muy orgulloso de mí mismo, tú me entiendes porque es un trabajo que me ha tomado el tiempo y creo que el tiempo dio perfecto porque ahora mismo nos faltan como tres canciones y para la calle vamos a romper ¿Y quiénes colaboran en ese álbum? ya que sabemos que mencionas Tali Magic gente como John Flow Lito Quirino yo tengo Lito Quirino Tali Químico Fuego KB Kane un panito mío de España que está rompiendo durísimo tengo una canción con él durísima se llama Enfermo de Amor es un palo seguro, asegurado Flow Sofiro Remix también por supuesto que es una de las canciones más duras que he tenido en el último tiempo ahora mismo de mi carrera y una cuanta sorpresita que no puedo decirlo en cámara porque son cosas que no se han filmado todavía los papeles y están grabadas pero no están confirmadas o sea, no están concretadas correcto pero la que yo te dije están hechas, están terminadas por ejemplo esa canción que tengo con Lito Quirino y Ñejo es una vaina durísima y Jambi estúpida, bien dura y la que tengo con Tali y Químico también está durísima y la que tengo con Fuego también está durísima o sea estamos bien estamos bacanos estamos heavy tras Narcos me siento bacano con el apoyo que me han dado los muchachos míos tú me entiendes me han dado la mano en esta nueva ola en esta nueva etapa los amigos son nuevos los audiovisuales son nuevos todos los bits son nuevos todos los flows son nuevos la imagen completamente nueva una vaina fresca tú me entiendes 2017 pero creo que como 2057 porque yo siempre gracias a Dios he adelantado el sistema tú me entiendes sí, sí, lo he notado lo he notado y vamos a poner un ejemplo ahora normal pero para la gente no para aportar no para afrontar a nadie ni nada y todas esas metas personales y para avanzar en lo que es tú me entiendes en llevar la vaina dura porque vamos a una vaina dura porque a la gente le va a llegar no hay que cortar una de esas ya y cuántos temas en total contendrá ese mixtape ya que sabemos que faltan tres no creo que tendrá no te miento 14 o 16 o sea, ya tenemos de 11 a 13 temas elaborados ya sí, tenemos sí, bastante tenemos a Madi ahí pero elegido ya que son los temas que ya llevo dirigimos el equipo de trabajo y para la gente que lo dicen tú me entiendes no es el que va ese no, ese está ese debe hacerle esto aquello y lo otro ok, y en términos de producción musical quienes colaboran ahí quienes participan bueno, ahí tenemos a Cypher Cypher Beat que es un chamaquito bien duro de la sangre nueva de aquí de Nueva York tengo una canción con la IGM durísima que se llama El Juego y hacerlo en la calle por uno de los singles más duro ya le hicimos el audiovisual parte de lo que viene en lo que viene en Tremalcos tengo una sorpresa para todos los fanáticos el día que sale Tremalcos viene una Cloutin Line nueva un producto nuevo de R1 que es todo el que quiera que es todo el que quiera el CD le va a llegar tu me entiendes tenemos una vaina que estamos elaborando para el día que sale del árbol y faltan como algunos 60 días 90 días máximo vamos a estar en la calle con 14 temas y tenemos el sencillo el sencillo se llama lo voy a revelar aquí se llama Sin Ti el sencillo es una vaina dura en exclusiva en exclusiva una vaina bien dura lo produjo Chris Marshall él le produjo Temperature a Sean Paul no se si la gente le llega por lo que tienen en computadora llegan Temperature Temperature de Sean Paul el que hizo servir me hizo servir eso fue un hit ese en el 2006-2007 y este que yo hice con él ahora se llama Sin Ti va a ser un hit también en el mundo de nosotros tu me entiendes hispanos y va a llevar la carrera de R1 a otro nivel porque un sencillo con yo me diría yo mismo retándome porque es una vaina que es una vaina bien bacana para las mujeres bien chula bien para la discoteca y es algo que yo nunca estoy acostumbrado a hacer pero con esta yo voy a conectar con el público de una manera diferente oigan que se lo digo es mi chula Sin Ti una vaina bacana como el viernes eso como debe ser el que la norma es muy importante que la norma